Hola que tal chicos, alguna vez se han preguntado cual fue el primer nerfeo a nuestro héroe? De seguro se te irá a la mente pensar que fue el inicio de blanco y negro ya que a Ash lo resetearon completamente o si tienen mejor memoria al comienzo de generación avanzada, donde a Ash mágicamente se le olvidaron algunas cosas que eran demasiado básicas Pero que tal si te digo que el primer nerfeo de Ash sucedió en el año de 1997? Te estarás preguntando como es que pudo haber un nerfeo si Ash era un novato que recién empezaba su viaje Y si, por increíble que parezca, el primer nerfeo a Ash fue desde sus inicios como protagonista Algo de lo que nos dimos cuenta a lo largo de la sección que tan bueno fue donde analizamos cada uno de los capítulos de la primera temporada Si quieres saber como y donde fue, quédate a ver este video que vamos a comenzar El día 13 de mayo fue emitido el capítulo 7 de la primera temporada con el nombre de Las Flores Acuáticas de Ciudad Celeste para Latinoamérica En dicho capítulo, el trío protagónico llega a Ciudad Celeste por petición de Ash ya que quiere retar al líder del gimnasio Brook se va a hacer cosas y Misty desaparece ya que no quería estar ahí Ash y Pikachu van al gimnasio determinados a retar al líder Pero las tres líderes dicen que no pueden porque ya fueron vencidas y se quedaron sin Pokémon para luchar Así que deciden regalarle la medalla así sin más Ash dice que ni modo, la acepta pese a que él quería ganarla por medio de una batalla Pero aparece Misty reclamando que ella se enfrentará a Ash para que él sea merecedor de la medalla Nuestro protagonista se muestra confiado de derrotar a Misty ya que tiene total ventaja Puesto a que el gimnasio se especializa en tipo agua y este tiene a Pikachu Pokémon con ventaja Algo que el mismo capítulo deja en claro y lo confirma Dicho esto, Ash sobrado manda a Pikachu para acabar rápido Pero este se niega, dizque porque no quiere pelear con Misty porque es su amiga Así, Ash quedándose sin su carta de triunfo y mandando a Butterfree Y de ahí me salto toda la batalla para no rellenar de más Puesto a que Ash casi le gana a Misty pero son interrumpidos por el equipo Rocket Pero como siempre son derrotados Daisy le da la medalla a Ash por esa acción Y porque en sus palabras Ash prácticamente había derrotado a Misty Aparte que también dejen claro que de haber usado a Pikachu Misty no hubiera tenido oportunidad Sin embargo Ash y Misty discuten el resultado de la batalla y de quien realmente ganó En primera instancia comenzamos ese ciclo eterno donde a Ash le nerfean descaradamente al Pikachu Para que la batalla contra el líder sea más interesante Ya que ir con el Pikachu destrozando todo debido al nivel o en las condiciones en las que se presenta No sería algo interesante o emocionante Razón por la cual vemos a un Pikachu que no quería pelear Si bien en esa temporada vemos a un Pikachu más miedoso que no pelea con oponentes que sean más grandes que él Pero aquí no pelea porque su rival es Misty Algo que si me preguntan no tiene mucho sentido Forzado o no, quien sabe Pero al menos aquí en comparación a otras ocasiones lo tratan de justificar Ya que es un hecho de que de haber peleado Pikachu Misty no hubiera tenido ninguna oportunidad Algo que lo menciona al mismo capítulo Si bien en estas instancias Ash no había desarrollado su destreza Solo faltaba el campo de batalla y los Pokémon que Ash tiene Con haber mandado a Pikachu ya tenía la medalla ganada Porque a esas alturas de la serie a Pikachu solo se le vencía en combate cuerpo a cuerpo Y por las condiciones del estadio no se podía Ahora, este está completo de agua Sus líderes usan Pokémon tipo agua Pikachu es tipo eléctrico Y en este capítulo vemos que si se respetó la tabla de tipos En este hipotético combate con que Pikachu usara Taktrueno de lejos O en el momento que uno de los Pokémon rivales entrara al agua Ya los hubiera derrotado Algo que el mismo Ash es consciente Pues iba a mandar a Pikachu a pelear contra Misty Pero al menos lo justificaron aquí de cierta medida ese nerfeo Con el Pikachu no queriendo pelear Puesto a que en viajes Yoto no nerfean a Pikachu Sino que bufean a Pegaso para que sea más congruente que nerfear a Ash o a sus Pokémon Ya que en temporadas futuras les valió Burger Y por magia del guión Pikachu se hace débil De ejemplo tenemos a Generación Avanza Donde el Pikachu al comienzo de la temporada es recetado o nerfeado En Llamat y Perla En Unova siendo el más descarado En X y Z En la pelea contra el Surskid Y en viajes Curiosamente en Sol y Luna no vimos esto Pero bueno La cuestión es que en estas ocasiones se ve el nerfeo en cuestión de poder Pero aquí es tan imperceptible Porque es difícil darse cuenta que el propósito de que Pikachu se rehusara a pelear Era para que el combate de Ash vs Misty sea más interesante Más emocionante Y de paso darle un poco de trasfondo a Misty A que suele hacer que Pikachu lance impactuernos a todos para ganarles a cualquiera de los líderes Lo que me deja pensando que si Daisy sabía que de haber combatido una de ellas Ash les hubiera ganado al ver que este poseía un Pikachu Ya que como mencioné Aquí Pikachu era una ventaja enorme Debido a las condiciones del campo Los Pokémon que se usan Y que la rata es tipo eléctrico Y por eso le estaba regalando la medalla de un inicio Lo que al menos yo interpreto Es que los escritores de alguna forma nos querían dar a entender Que hubiera pasado si Pikachu combatía ya sea con Misty o con sus hermanas Pero eso se los dejo a su imaginación Y bueno eso ha sido todo de mi parte Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores Que decidieron convertirse en miembros del canal Un fuerte saludo a Muchas, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, muchísimas gracias Soy Pokenix Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!